Vamos a hacer buñuelos colombianos. Como estamos en el extranjero, entonces conseguimos buñuelos sumaíz. Primero, entonces, para comenzar a hacer los buñuelos, colocamos a calentar el aceite a una temperatura media, para que el aceite no se caliente ni muy rápido ni muy lento. Ok, entonces vamos a hacer primero que todo, voy a medir cuánta harina hay, para ver cuántas de queso tengo que echarle. La misma cantidad de harina por la misma cantidad de queso. Acá estamos utilizando queso cotija porque no se consigue queso costeño. Voy a mezclar primero poco a poco. ¡Huele rico! ¡Qué rico! Voy a empezar a echarle entonces agua poco a poco, para que se vaya, se puede hacer unos buñuelos no tan grandes, sino unos buñuelos pequeños, como tipo platilina. Entonces vamos a ver, vamos a levantarla, vamos a ver qué tal, vamos a tocar. A ver, yo igualmente con la mano voy a darle entonces un poquito, yo vamos a masajear un poquito acá sobre este papel mantequilla. Entonces para saber si está en la temperatura perfecta de 350 grados, voy a hacer una bolita así pequeña y voy a echarla. Ella debe comenzar a hacer burbujitas y subir en los segundos, vamos a ver. Ok, ahí está. Y en unos segundos debe ya de estar subiendo. Automáticamente subió. Ok, quiere decir que ya mi aceite está perfecto. Ok, los que... Buñuelo a ver qué tal, se ve bien. Quedó acá suavecito. Ah, bueno. Estos entonces son los buñuelos que hice con... De esta caja, buñuelos o maíz. Así quedan tal cual, así deben de quedar. Doraditos, por dentro blanquitos, suavecitos. Ya. Eso es todo.